Somos la idea de mantener el proceso, más bien queremos potenciar jóvenes que no han tenido la oportunidad de jugar y que vayan a otros clubes a hacerlo para que vengan más fuertes. Esa es nuestra mentalidad, pero lo más importante en el plantel, mantener un proceso, mantener la base de jugadores, hemos dicho siempre y lo hemos demostrado, que no es como era antes, que se iban 10, 15, 20 jugadores y venían la misma cantidad. Hoy sale de un año 2, 3 jugadores y vienen la misma cantidad, no mucho, para suplir esa ausencia. Por ejemplo, el tema de José Ayubi, que no se pudo retenerlo por los altos costos. Hoy estamos buscando un jugador, no necesariamente en esa posición, pero sí que venga a ser un refuerzo. Bueno, Roosevelt se ha tomado esa decisión de ver la posibilidad, ya se lo han comentado a él, para que pueda ir a otro club a tener su posibilidad de jugar. William Reyes es otro caso que también podríamos prestarlo para que sea fortalecido también su nivel futbolístico. Jonel Montezuma también son jugadores jóvenes que queremos que ellos se potencien y jueguen. Después de Guacho, a él lo queremos mucho, lo queremos como un hijo y queremos recuperarlo. Él tuvo un gran año 2016, 2017 producto de algunas lesiones, algunas complicaciones, pudo tener para no rendir como siempre esperamos, el talento que tiene. Y esperamos que el 2018 sea el gran jugador que es. Demostramos que a las personas que dan la vida por el club, el club tiene que dar la vida también por él. Y es la aspiración de que Tito siga aquí de largo. Él tiene contrato, vence el próximo año, recién en diciembre de 2018. Estamos conversando para que él amplíe su contrato, cinco años más que permite las disposiciones FIFA, las normas para que pueda seguir y así, porque un hombre como él, como la mayoría de los jugadores nuestros, que se entregan, que luchan, ha tenido vacaciones, ha estado entrenando, recuperándose para estar bien en la pretemporada. Eso es muestra de profesionalismo y esos jugadores queremos contar siempre, ¿no? Las ganas, el deseo, lo que transmite en cada entrenamiento, en cada partido. Tito es algo muy importante y por ello queremos que continúe toda la vida.